Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey, después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomé por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero Mami, te voy a chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel that pussy a girl Tú tienes piquete y yo también Por poco pierdo y te envío un día Ay Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Vivo 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 En Vivo Vivo Gracias por ver el video. Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repartir, tal vez en ti quise encontrar, lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a compartir, a ver, ey, no me gusta perder. Hey, dime qué vamos a hacer, me paso mirando el cel, wow, no puede ser, aunque me tarde un poco juro que voy a responder, quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver encima de mí brincando. Uh, 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 lo rico que te va chingando, uh, 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 no sé qué estamos esperando, el orgullo nos está ganando. Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repartir, tal vez en ti quise encontrar, lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, Entonces vamos a competir, a ver, ey, uh, desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, ey, después dividimos cada cual por su camino. Y hace tiempo que quiero chingar contigo. Mami, te voy a dar, hasta que te duela la popola como a glow, me gusta tu flow, tranquilita, tú siempre te roba el show, una perversa, le voy a darle en bow, si se ponen cuatro, I go where she go. So, mami, dime a ver, I wanna feel the pushyoubub, tu tienes piquete y yo también, por poco pierdo y te envío un día, ey, pa' decirte la verdad, que no me he olvidado de ti, yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repartir, tal vez en ti quise encontrar, Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me quiere hablar Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro I go, where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy of the Tú tienes piquete y yo también Yo también Tengo el poco piel Y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey 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 ¡Veo que no se vuelva a repetir! Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow No puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh Desde que nos vimos pienso en cómo nos comimos Ey, después dividimos cada cual por su camino En la alfombra aún están las manchas de vino Donde está ese trotito que lleva tiempo perdido Si te digo que me gusta que estás bueno no lo tomé por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go where she go Chame a mí, dime a ver I wanna feel the pusillador Tú tienes piquete y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir A ver Ey 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 Oh, 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 oh Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir No sé que fue una noche na' más No sé que fue una noche na' más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.